En su paso por Europa, Agueda López ha deslumbrado a sus seguidores con su estilo, carisma y belleza. Este miércoles presumió su cuerpazo en bikini y su esposo, Luis Fonsi, no tardó en reaccionar con un honesto y divertido comentario. En la imagen que compartió la modelo de 42 años se le ve en un traje de baño de dos piezas en color rojo pasión, que resaltaba su piel bronceada, mientras estaba disfrutando de un gigantesco plato de diversas frutas en una terraza en la ciudad de Marbella, España. Come tus frutas, fue el mensaje que usó en la publicación en su cuenta de Instagram. Por supuesto que las opiniones de seguidores, amigos y seres queridos no faltaron en llegar, incluyendo al cantante puertorriqueño que expresó con unas breves palabras lo bien que conoce a su pareja. No le diré a nadie que las frutas estaban de adorno en el hotel y lo que te comiste fue una tortilla de patatas. Tranquila, yo no digo na', reveló el intérprete de éxitos como Despacito, y llegaste tú. También su amiga, la presentadora y empresaria boricua Laura Posada se unió a la observación de Fonsi, pon las otras cosas que te comiste que te conozco. La flaca come. López se rió de sí misma y cabe destacar que los internautas no solo hablaron de su apetito, sino también que le enviaron piropos sobre lo bien que luce, todo te queda bien, pero España te sienta de maravilla, eres la fruta, máxima belleza, cada vez más hermosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!